Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada y aquella habitación de aquel hotel. Fueron entonces tus besos míos y tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más, presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más, pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Yo necesito de tu presencia, de tu ira mía, de tu inocencia, de aquel primer encuentro en un café. Fueron entonces tus brazos míos, tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer yo te perdí. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más, pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más, pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces me busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo me desea más, presiento lo que jamás en otros brazos tú serás feliz.